¿Qué pasa gente? Voy a explicaros y daros consejos para clasificarlos a la FUT Champions. Consejo número 1. Poner esta formación. Es la mejor del juego, la más rentable. Por lo que si dais un 4-3-3, un 4-2-3-1, pues estaríais sin desventaja frente a los dos equipos. Segundo, tocar el balón no es rentable. Es decir, los ataques largos y prolongados no son rentables básicamente porque en el FIFA, este mismo está demostrado, que si jugáis al toque, vuestros jugadores se cansan más que el que está defendiendo. Es decir, que en una posible contra, vuestros jugadores van a estar peor físicamente que el del otro, lo que va a propiciar a muchos goles. Por eso es mejor jugar ataques rápidos. De hecho, la clave en este FIFA es jugar, tocar entre el delantero de los delanteros y en media punta para que el defensa central se adelante un poco y podáis hacer el pase al hueco. Por eso, otro caso, otro tercer consejo, los delanteros tienen que ser muy rápidos. Tienen que ser muy rápidos. Bueno, en mi caso estaba Swaggy, pero bueno, es su frente de Rashford. Pero si os fijáis tiene una velocidad de 80, que no está tan mal, y una fuerza de 82. Cosa que es bastante buena una potencia de tiro, posicionamiento de ataque. Bueno, la fuerza, etc. como dije anteriormente en otros vídeos, es clave, es clave. Porque a igual velocidad, el que meta vuelvo va a ganar. Consejo número 3. Las instrucciones de los equipos, de los jugadores. Muy importante. Que están aquí. De hecho, yo tengo una mal, tengo que corregirla. Eh... Está bien. Mira. La clave. Pues esto está mal. Quedarse en el centro. Desmarcarse. Quedarse en el centro. Desmarcarse. ¿Por qué? Porque si salen a las bandas, es como tener extremos. Y tener extremos no se interesa para nada. Si quieres hacer un ataque rápido, tic, tic. Pasa el hueco, gol. Esto está bien. Y quedarse... No. Quedar... Ah, y el centro campista defensivo tiene que cortar líneas de pase. Y quedarse atrás al atacar. Estos... Realmente no importa mucho lo que hagan. O sea, son importantes. Pero no se van a descolocar mucho, en principio. Son poderes que si se abren un poco más, os ayudan. Y si se abren un poco menos, pues bueno, sin más. Lo importante es... Es la columna vertebral del equipo. Es este. El media punta. Y los dos delanteros. El resto... Los laterales... Podéis hacer un ataque equilibrado. De preferencia vuestra. Y... Bueno, no sé si sería aquí tu consejo. Sería también, según empecéis el partido, ponerla en defensiva. Es clave. Es clave. Para que no suban los laterales. Y que los centrales tampoco suban mucho. Estos dos... Los centrocampistas estén un poco más retrasados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Si en este FIFA, que es muy fácil hacer gol, le damos más facilidades. Pues peor que peor. Ah, y consejo también clave. Clave. O sea... Decisivo. O sea, decisivo. Si os acordáis el primer consejo... El cansancio afecta mucho en este FIFA. De hecho, sobre todo los que tocan más. Y... Contando que en un partido os jugáis la clasificación de la FUT Champions. O sea, tenéis cinco partidos y empezar, por ejemplo, en la final otra vez. A corto los partidos es un rollazo. Siempre. 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 Hay que tener los jugadores. Con mínimo. Más de 90 de forma. Mínimo. O sea, no puede ser. Si no tiene 90 de forma, al banquillo. Rashford. 89. 85. 77. Banquillo. Banquillo. No puedo jugar. No puedo jugar porque... Porque... En una acción... El portero... Bueno, el portero es más debatible. Pero... Si... En un lance del partido perdéis porque vuestro jugador en un momento determinado está más cansado que el otro... Es que os podéis ir a la calle fácilmente por ello. Entonces... Bueno. Sintetizando un poco. ¿Vale? Con su primer consejo. La formación 4-1-2-1-2. Importantísima. Segundo consejo. Centrocampista defensivo. Quedarse atrás y cortar bien este pase. Los dos delanteros. Quedarse en el centro. Y desmarcarse. Y... El... Siguiente consejo. La forma. Estar por encima. De 90. Vale. Siempre. Luego lo de la química y tal. Ya queda por supuesto. Pero vamos. Esos serían los dos consejos básicos para clasificarse a FUT Champions. Jugar fácil. No complicarse la vida. Y... Tocar con los delanteros y en media punta. Pasa el hueco. Gol. Pasa el hueco. Gol. Pasa el hueco. Gol. Ya está. Fácil. Bueno. Estos son mis consejos de momento para clasificarse a FUT Champions. Mucha suerte. ¡Gracias! A ver. A ver.